Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme. Que si he amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, que el pasado no se agota de tanto andar me siguiera, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, que el pasado, que el pasado no se cansan de tantas formas, Gracias por ver el video. Si mis pasos no se aburren de llevarme a ningún lado Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado Pero si no cantara yo, si no cantara 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 Pero si no cantara yo, si no cantara